Me dijiste que a las diez son las once y no has venido Mientras pido otro café, voy a echarte en el olvido Andaré por la ciudad, solitario y aturdido Cuando muere un gran amor, que lindo es tener amigos Amigos que yo he dejado por una cara bonita Amigos que en esta noche mi dolor los necesita En tu mente está el olvido, en la calle está el invierno En mi vida está tu amor y en mi alma hay un infierno Me dijiste que a las diez son las once y no has venido Mientras pido otro café, voy a echarte en el olvido Mientras pido otro café, voy a echarte en el olvido Amigos que yo he dejado por una cara bonita Amigos que en esta noche mi dolor los necesita En tu mente está el olvido, en la calle está el invierno En mi vida está el olvido, en la calle está el olvido invierno, me dijiste que a las diez, son las once y no has venido, mientras pido otro café, voy a echarte en el olvido, la, 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 la Gracias por ver el video.